... Comienza a construirse el carril bici de la zona sur de Ávila... ...que se prevé entre en funcionamiento en la primavera del próximo año. Es el primer carril interurbano de la ciudad... ...y unirá en una vía de cerca de 4 kilómetros... ...el Centro Medioambiental de San Nicolás con Natura Ávila. El alcalde ha visitado esta mañana el arranque de las obras de este proyecto... ...que cuenta con una inversión de más de 800.000 euros... ...cofinanciados a través de la EDUCI... ...y los Fondos Europeos de Recuperación y Resiliencia. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Es miércoles 1 de febrero, ya saben que a esta hora... ...la información llega a la 8 Ávila. Vamos con titulares. Un equipo técnico será el encargado de analizar... ...el Plan de Movilidad Urbana Sostenible... ...teniendo en cuenta también las aportaciones ciudadanas. Ahora ha sido el Observatorio de Seguridad Vial... ...el que ha analizado este documento... ...que marcará, entre otras cosas... ...las zonas de bajas emisiones... ...que deberán entrar en vigor en un año y medio. El parque inmóvil avulense es el segundo más envejecido de España... ...sólo por detrás de Orense. La media de años de los vehículos roza los 17... ...no es una simple cifra... ...porque nuestra seguridad puede estar en juego. Estaremos en varios concesionarios... ...que nos explican los muchos sistemas... ...que nos perdemos por esa longevidad de nuestros coches. Y hoy, ya que hablamos de vehículos... ...les enseñaremos cómo cambiar una rueda. Puede parecerles algo obvio... ...pero es algo que no saben... ...no sabemos hacer 6 de cada 10 avulenses. Luego se lo contamos, ahora seguimos con titulares. Si hace algunos días les hablábamos... ...de una importante inversión de 132 millones de euros... ...prevista para la construcción... ...de un nuevo parque eólico en Peguerinos... ...hoy tenemos que contarles... ...que dicho proyecto ha recibido... ...informe ambiental desfavorable... ...por entender el Ministerio para la Transición Ecológica... ...que supone efectos negativos... ...para espacios protegidos. Y en la Universidad Católica de Ávila... ...y junto con la COE... ...se ha dado a conocer la cátedra... ...que vincula a ambas instituciones... ...desde hace ya 6 años. La novedad pasa porque al alumnado de último curso... ...se le permite hacer prácticas en empresas... ...y también en la propia COE. Y no falta la actualidad del deporte. El mundo del tenis ya conoce a Daniel Rincón... ...más desde que ganaba el US Open Junior... ...pero ahora el abulense se está consolidando... ...y mostrando muy sólido en los partidos. En lo que va de año, sólo ha perdido uno... ...y ha conseguido vencer en otro torneo ITF. En Ávila tenemos varias escuelas de ciclismo... ...hoy nos fijamos en la que lleva por nombre... ...Samuel Villacastín... ...que acoge a una ventana de corredores... ...de entre 9 y 14 años. Varios de ellos vienen a entrenar a la capital... ...dos días por semana... ...desde municipios de nuestra provincia... ...luego estamos con ellos. Es la imagen de esta jornada de miércoles 1 de febrero... ...cielo poco nuboso en un día en el que la mínima registrada... ...en la capital ha rozado de nuevo los 6 grados bajo cero... ...y en el puerto del Pico 8,7 grados negativos... ...el valor más bajo del día en Castilla y León. Comenzamos este informativo desde la avenida Juan Carlos I... ...donde esta mañana el alcalde ha visitado el arranque de las obras... ...del primer carril interurbano de nuestra ciudad, Ana Agustín. Hace 15 días que han comenzado los trabajos de construcción... ...de este carril bici, el primero interurbano de la ciudad... ...con 4 kilómetros de recorrido... ...y que conectará toda la zona sur de la capital. Las obras llevan muy buen ritmo... ...y se espera que en el plazo de algo más de un año... ...estén concluidas. El objetivo de esta actuación no es otro que dotar a la ciudad... ...de una infraestructura demandada y muy necesaria... ...para conseguir una movilidad sostenible. Va a conectar la zona de San Nicolás... ...desde el Centro Medioambiental de San Nicolás... ...a partir de la avenida Juan Pablo II... ...avenida Agustín Rodríguez Sagún y Camino del Gansino... ...con el carril bici existente... ...que nos lleva hasta las instalaciones de Naturávila. También contribuyen estos 4 kilómetros... ...que comunicarán diferentes zonas urbanas... ...a mejorar la seguridad de los ciclistas... ...que circulan por la capital. Lo que persigue es facilitar la movilidad urbana sostenible... ...para todos los vecinos de la ciudad de Ávila... ...de tal manera que vayamos dejando a un lado... ...el transporte en los vehículos, en las motos... ...y avancemos en el transporte con bicicleta... ...de tal manera que mejoremos la sostenibilidad ambiental... ...de nuestro municipio, tengamos una ciudad más verde... ...y dejemos de emitir emisiones de CO2 a la atmósfera. Se invertirán 800.000 euros... ...cofinanciados por Fondos Europeos y la IDUS y Ávila... ...se trabaja en varios tramos... ...en algunos de ellos se ha tenido que eliminar arbolado... ...que ha sido replantado en otras zonas. Como son el Parque de los Patos... ...conocido por todos los abulenses... ...o el parque que está al lado de los paules... ...de tal manera que siempre vamos a velar... ...del punto de vista de la sostenibilidad ambiental... ...hay tramos en los cuales es necesario trasplantar árboles... ...pero intentamos que sea en lo menos posible. Además, se instalarán media docena de aparcabicis... ...a lo largo del recorrido de este carril bici... ...el plazo de ejecución de las obras es de 15 meses. Mientras, el Plan de Movilidad Urbana Sostenible 2030... ...sigue dando pasos. Ahora ha sido el Observatorio Municipal de Seguridad Vial... ...el que ha analizado este documento. En este plan se incluyen hasta nueve líneas estratégicas... ...como el transporte público, la movilidad personal... ...las infraestructuras ciclistas... ...o las zonas de bajas emisiones... ...áreas que deben estar en funcionamiento en año y medio. En la reunión han participado representantes... ...de los grupos políticos, técnicos... ...de las áreas municipales implicadas... ...representantes de la FABA, Jefatura Provincial de Tráfico... ...o CESBIMAB. Estos organismos trasladarán sus impresiones... ...y ahora será un equipo técnico el que pulirá el documento... ...que también está abierto a aportaciones ciudadanas. Va a marcar las líneas estratégicas de movilidad urbana en Ávila. Por ello, tenemos ese foro que es el Observatorio... ...pero también, hacemos como no, un llamamiento a todos los avulenses... ...que por medio de esa web, pemusavila.com, puedan acceder... ...y cualquier tipo de apreciación, de valoración, de iniciativa, de idea... ...que por favor la plasmen. Se lo contábamos en titulares. Ávila cuenta con el segundo parque móvil más envejecido de todo el país. Los datos de la DGT así lo indican... ...y hemos querido saber cómo perciben esta noticia... ...desde el sector del automóvil. Roberto Ponce. Solo con fijarnos durante unos minutos en los coches que circulan por la capital... ...entendemos ese dato, algo que por supuesto es extendible a toda la provincia. La edad media de los coches en Ávila llega a casi 17 años... ...y no es una cifra más, puesto que lo que hay detrás de primeras... ...es nuestra seguridad. Según los datos de la DGT, el parque móvil de la provincia de Ávila... ...es el segundo más envejecido del país, por detrás de Orense. De media, los vehículos tienen 16,7 años... ...algo que no sorprende a los profesionales del sector. En general en España el parque es de los más viejos de la comunidad económica europea... ...entonces eso se junta que en una capital pequeña, provincia pequeña... ...en que hacemos menos kilómetros a los vehículos... ...pues entonces es lógico que salgamos en esa estadística... ...que desde luego a nivel ecológico nos deja muy atrás. La media de los coches en España supera los 13 años... ...en general nos cuesta más con esta incertidumbre económica... ...dar el paso hacia la compra. Lo primero que hace cuando entra concesionario es preguntarte que... ...¿qué compra? Es decir, viene a comprar pero no sabe qué comprar... ...porque la información que le están dando fuera... ...pues no es muy clara, es decir... ...uno le dice que compre eléctrico que lo mejor... ...el otro le dice que no, que mejor compre gasolina... ...el otro dice que compre diésel... ...diésel ya los fabricantes, la mayoría ya no fabrican diésel. Pero hay un aspecto fundamental que debe primar a la hora de cambiar... ...nuestro vehículo, la seguridad. Ya viene la mayoría con 5 o 4 estrellas de seguridad... ...con todos los sistemas de mantención en carril, de frenada autónoma... ...y claro, eso es una mejora en seguridad brutal... ...frente a un coche de ya no de 16 años... ...sino incluso de 7 u 8 años. En ese tema de seguridad, hay coches con esos años que no reúnen ya... ...la seguridad que tiene que reunir un coche hoy en día en la carretera. Otro aspecto que frena las ventas es el tiempo de espera... ...pero solo se producen algunas marcas. En el caso de marcas como las que tenemos en el grupo... ...sobre todo asiáticas, coreanas, japonesas... ...esos tienen los propios microchips... ...han sabido abastecerse y tienen sus propias fábricas... ...y ahí estamos hablando de entregas prácticamente inmediatas... ...salvo que tengamos el capricho de algún color. Estiman que ahora con las facilidades en cuanto a la financiación... ...es un buen momento para invertir en un vehículo. Y ya que hablamos de automóviles, les contamos ahora... ...que según un estudio elaborado por una conocida aseguradora... ...solo 4 de cada 10 españoles sabría cambiar una rueda. Si usted es uno de los 6 restantes... ...a continuación les explicamos cómo se hace. La rueda, un invento que revolucionó la humanidad... ...más de 6.500 años de historia... ...¿pero usted sabría cambiar una? Yo no sé cambiar la rueda del coche... ...no, no lo he hecho nunca y no. No, yo cambio las 4. Pero yo de pinchar, no sé. Sí, con cierta dificultad, pero sí. Yo creo que sí que sabría. 6 de cada 10 españoles afirman que no. Los pasos son sencillos... ...freno de estacionamiento y meter primera. Lo primero que hay que hacer es aflojar las tuercas en el suelo. Una vez que las tengas flojas, introduces el gato y le levantas. Normalmente el gato se pone en el labio o va una flecha indicada... ...justo abajo del coche donde va y levantas el coche. Terminamos de aflojar las tuercas y retiramos la rueda pinchada. Ponemos la de repuesto, apuntamos los tornillos con la mano... ...damos un temple y una vez abajo terminamos de apretar. Es importante acordarse de aflojar las tuercas antes de elevar el coche. Y un truco, meter la rueda debajo del mismo por si se desengancha el gato. Si quiere evitar un pinchazo, revise la presión cada mes. Y si pincha, paciencia y coja aire. Y seguimos hablando de transportes. A partir de hoy se pueden adquirir los nuevos abonos de transporte gratuito para viajeros de autobús. Una medida del gobierno central que busca apostar por el transporte público... ...para hacer frente a los altos precios de la energía. Este abono podrá adquirirse desde el 1 de febrero y hasta el 31 de diciembre... ...teniendo en cuenta que los usuarios pagarán una fianza que será devuelta... ...al cumplir las condiciones requeridas que pasan por realizar al menos 16 viajes al cuatrimestre. Afectan a todas las líneas de titularidad estatal de nuestra provincia. Hace algunas semanas les hablábamos de una importante inversión de 132 millones de euros... ...para construir un nuevo parque eólico en Peguerinos. Pues bien, este ha recibido impacto ambiental desfavorable. Un informe publicado en el BOE. El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico... ...ha publicado una resolución de declaración ambiental negativa... ...para el parque eólico Ágata, previsto en el municipio de Peguerinos... ...y en varios términos de la Comunidad de Madrid. Recordamos que el proyecto preveía una inversión de 132 millones de euros... ...500 empleos directos en momentos punta, 18 puestos de trabajo de forma permanente... ...y la generación de energía suficiente para el consumo de más de 100.000 hogares. En la resolución de declaración ambiental negativa publicada en el BOE... ...se describe que el proyecto causaría efectos negativos... ...sobre la bifauna y los espacios protegidos. Y ahora hablamos de un nuevo programa impulsado por el Gobierno Central... ...en este caso para apoyar al sector comercial. En su convocatoria de 2022 adjudica más de 6,3 millones de euros... ...a Castilla y León para modernizar mercados municipales. De ellos, 3 millones y medio se destinan a mercados rurales sostenibles. En esa línea, la Diputación de Ávila recibe casi 360.000 euros... ...para un plan provincial de modernización sostenible... ...del sector comercial Ávila Rural. El proyecto se llevará a cabo en los municipios de menos de 5.000 habitantes... ...de las comarcas de La Moraña y el Barco de Ávila... ...para abordar el necesario proceso de transformación digital... ...del sector comercial del medio rural. Y ahora nos vamos hasta la zona de salud de Gredos... ...porque un nuevo médico se ha incorporado al centro de salud de Navarredonda de Gredos. Desde la delegación de la Junta de Castilla y León destacan su intención... ...de que poco a poco se vayan cubriendo todos los puestos... ...no sólo de atención primaria... ...y teniendo en cuenta que 20 profesionales sanitarios... ...han decidido cambiar de destino. Esta labor de captación de profesionales no siempre tiene sus frutos... ...no siempre logramos el resultado... ...y vamos, repito, a seguir trabajando persona a persona... ...realizando todos los trámites posibles... ...no solamente ofertas en el mercado de trabajo... ...sino facilidades para que vivan aquí, carrera profesional... ...pidiéndole al Gobierno de la Nación que saque más plazas MIR... ...que la EBAU sea única y que nuestros jóvenes no tengan que estudiar medicina... ...lejos y que vengan de otras comunidades autónomas... ...porque luego esos estudiantes una vez graduados se van. En los últimos seis meses de 2022 se han recogido en nuestra capital... ...más de 44.600 kilos de ropa usada... ...todo ello gracias al convenio firmado el pasado mes de julio... ...entre el Ayuntamiento y Fundave. Ahora el objetivo pasa por aumentar el número de contenedores ubicados. Fue el 1 de julio cuando el Ayuntamiento de la Capital y Fundave firmaron el contrato... ...para dar una segunda oportunidad a la ropa usada y a la vez crear empleo. Ambos objetivos se han cumplido. Cinco personas con discapacidad del Centro de Empleo de Fundave... ...se encargan de la recogida y clasificación de la ropa. De julio a septiembre se recogieron más de 19.500 kilos... ...y de octubre a noviembre 6.000 más, es decir un 30% más en el último trimestre de 2022. Por lugares, la calle Calderón de la Barca, Plaza de San Nicolás, calle Castilla... ...calle Coronista, todas estas han sido las que más han acumulado de kilos de ropa. Los datos son muy buenos. La ropa recogida tiene varios procesos. La ropa que está muy mal, si se separan los tintes, se puede utilizar para trapos. La ropa se puede utilizar para la venta en ropa de segunda mano, que luego si queréis entramos en ello. De momento hemos empezado con un pequeño mercadillo y venta online. Otro de los objetivos de Fundave es abrir una tienda en el centro para la venta de ropa de segunda mano. En las ciudades grandes, sobre todo si hay estudiantes y población migrante... ...estas tiendas tienen muchísima cobertura, pero en Ávila todavía no. Nuestro objetivo es hacerlo porque se facilita que cualquier persona pueda cambiar. Además, estas tiendas son tiendas en las que la ropa se cambia quincenal o mensualmente como mucho. En total, en la capital y barrios anexionados, hay 30 contenedores morados de recogida de ropa usada. Fundaven ha propuesto al consistorio que se aumente el número. Creo que es algo que es viable, que se va a hacer, que va a haber más puntos morados. Y, bueno, pues lo que os comento, el contrato es de un año y una vez acabe, pues se estudiará. Y dentro de las actuaciones de rehabilitación de viviendas del Árula Cacharra, presten atención a estas imágenes. Por primera vez se están instalando ascensores exteriores, en este caso, en la calle Virgen de las Angustias. Como decimos, es la primera vez que se realiza una intervención de estas características en el marco de ese área de regeneración urbana. Abrimos ahora la crónica política. El Partido Popular ha presentado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados para que el gobierno de Sánchez rectifique la ley del solo sí es sí. De esto y de la situación económica ha hablado esta mañana la diputada nacional del PP, también candidata a la alcaldía de Ávila, Alicia García, y el presidente de los populares, Carlos García. Los populares abulenses aseguran que Pedro Sánchez perdió ayer en el Senado una nueva oportunidad para pedir perdón por la ley del solo sí es sí. Exigimos a Pedro Sánchez que deje de dar vueltas y que no avergüencen a nuestro país, que no avergüencen a esas mujeres que han sufrido tanto dentro del ámbito familiar y que se cambie la ley de inmediato. He registrado una proposición de ley para precisamente eso, rectificar, y yo me pregunto que cuánto van a tardar en rectificar, cuántos depredadores sexuales más van a salir a la calle o van a beneficiarse de esta ley. Por otro lado, Alicia García se ha referido a la situación económica que atraviesan los ciudadanos. Apunta que durante el 2022 los abulenses han soportado una inflación del 10,8% y una subida del precio de los alimentos del 15. Ante esto, asegura que el PP ha solicitado que se rebaje el IVA de productos como la carne, el pescado o las conservas. Afirma que Núñez Feijo, además, ha presentado un plan económico para sacar a España de esta situación. Un plan que orienta la fiscalidad para el empleo, la captación de inversión y crecimiento, un plan que genere crecimiento, que favorezca a los trabajadores, ayudándolos en su capacidad de ahorro, de inversión, de consumo. Pues seguimos en Crónica Política, miramos ahora las Cortes de Castilla y León, porque allí el procurador socialista Miguel Hernández defenderá en el Pleno una proposición no de ley, por la que pide que se modifique el artículo 10.1 del decreto que regula la política sanitaria mortuoria, que establece que sólo podrá realizarse la conducción ordinaria y el traslado de cadáveres entre comunidades una vez transcurridas 24 horas del fallecimiento. En este sentido, la también procuradora socialista Soraya Blázquez argumenta que es necesario agilizar los trámites en caso de que alguien fallezca en una región en la que no reside, no sólo por el enorme perjuicio económico, sino también psicológico de los familiares. 78 farmacias de nuestra provincia se van a beneficiar de las medidas puestas en marcha por el gobierno central. El apoyo se dirige en concreto a los municipios de menos de 1.500 habitantes, según ha destacado el diputado abulense Manuel Arribas. Cada vez que se cierra una farmacia perdemos, y perdemos porque se debilita la cohesión social y territorial en nuestro país. Y es que la farmacia, y especialmente en el medio rural, no sólo es un establecimiento de venta de medicamentos, sino que también es necesario para desarrollar estrategias de salud pública. Por ejemplo, también es muy válida para combatir la violencia de género, incluso para combatir la soledad de nuestros mayores. Y es por eso que el gobierno de España va a garantizar este servicio. También mira nuestro medio rural el procurador de Porávil en las Cortes, Pedro Pascual, que se ha referido a la situación de la carretera CL-501, a su paso por Lanzaita. Son numerosos los peatones que se ven obligados a cruzar por ella de manera continua, sin que en muchas ocasiones los vehículos respeten la velocidad establecida. Por tanto, consideramos necesario establecer las medidas tendentes a reducir la velocidad que los técnicos consideren, tanto cumplimiento así además a la solicitud que en el pleno del ayuntamiento, yo creo que se aprobó por unanimidad de todos los grupos. Y el procurador de Vox por Ávila, José Antonio Palomo, junto a los portavoces de esta formación, han registrado una proposición no de ley en las Cortes, exigiendo al gobierno de España la retirada inmediata del proyecto de ley de bienestar animal, por ser totalmente contraria, dicen, a los intereses del mundo rural. En el texto se insta también a la Junta a tomar las medidas necesarias para proteger este ámbito. El control de la población de lobos es otro de los puntos en los que incide esta proposición no de ley. Cerramos ahora este repaso a la crónica política contándoles que el alcalde de Cebreros, Pedro Muñoz, crea un nuevo partido. Medio año después de su expulsión del PSOE, mañana presentará en Ortigosa, de Río al Mar, el partido Nuestra Tierra. Lo hará acompañado de Roberto Aparicio, alcalde de La Hadrada, otro de los diputados, a día de hoy no adscritos, que fueron expulsados del PSOE. Pero sorprende que en dicha presentación también estará Fernando Ceballos, alcalde de Manjabalago, que llegó a dicha alcaldía bajo las siglas de por Ávila. Mañana a las 11 se producirá la presentación oficial. Se lo contábamos en titulares. La Universidad Católica de Ávila y COE han dado a conocer esta mañana la cátedra que les vincula desde hace ya seis años. Pero la novedad pasa ahora por posibilitar a los alumnos de último año que realicen prácticas en empresas o en la propia COE. Los años de experiencia colaborativa entre la UCAP y COE Ávila han demostrado su eficacia. Por esta razón, una vez más, se pone en marcha esta cátedra necesaria. Lo que necesitan las empresas es la transferencia de conocimientos de la universidad hacia las empresas y al revés, lo que necesitan los estudiantes, esa transferencia de experiencia desde el punto de vista de las empresas hacia los estudiantes. Eso es la receta de éxito de esta cátedra. Este año, además, se refuerza la alianza con una nueva dimensión. Vamos a buscar que los alumnos de la universidad, tanto de máster como de grado, como decía, en su último año de carrera, en la parte de las prácticas, puedan realizar prácticas no solo para las empresas asociadas con COE, sino también labores concretas en distintos sectores, de estudio, técnicas, con la propia Confederación Naboluense de Empresarios. Cualquier sector de actividad podrá beneficiarse de esta colaboración, que también podrá seguirse de forma semipresencial, por lo que la repercusión de la cátedra trascenderá nuestras fronteras provinciales. De nuevo tenemos que hablar de Dani Rincón porque ha ganado otra vez un torneo ITF y repite en la Academia de Rafa Nadal. Dani Rincón vuelve a ganar de nuevo en la Rafa Nadal Academy. Sobre pista dura en el M25 de Manacor, triunfo de la Bulense ante el Jordano Selvay en el tiebreak. 7-6, 3-6 y 7-6. Son dos amigos y compañeros los que se jugaban el triunfo, por lo que en su casa generaron gran expectación en la pista. Recordar que la semana pasada también contábamos otro triunfo ITF de Dani Rincón, por lo tanto es el segundo consecutivo, más el logrado en el cuadro de dobles. Eso se traduce en tres finales disputadas de manera individual y 14 partidos ganados de 15 jugados en lo que va de 2023. Esta es la segunda temporada de la Escuela Ciclista Samuel Villacastín. Reúne a 20 niños de entre 9 y 14 años que ya se han presentado de manera oficial como lo hacen los mayores. En la Escuela de Ciclismo Samuel Villacastín llevan cuatro meses entrenando, pero ha sido ahora cuando han presentado uno a uno a sus protagonistas de manera oficial. Un acto de reconocimiento hacia ellos, pero también de agradecimiento a las familias y los patrocinadores que hacen posible que sigan practicando este deporte y compitiendo. Con las ilusiones como del primer día. Nuestro segundo año, pero bueno, renovadas. Hemos aumentado la plantilla hasta nuestro grupo de la 20. Y la verdad es que deseando que llegue la semana que viene, que empezamos la primera carrera de la temporada. Creo que tenemos un grupo bastante compacto de infantiles. Tenemos, por ejemplo, nueve infantiles. Luego tenemos cinco alevines y cinco principiantes. Este año sí que se nos ha quedado la categoría más pequeña de promesas sin ningún representante. Pero bueno, creo que los chicos que tenemos van a hacer un gran papel este año. Aunque insisten en que lo importante es que se diviertan sobre la bici, aprendan a manejarla y practiquen una actividad deportiva. Lo primero es que disfruten. Por ejemplo, venimos con una semana, la verdad, que está aquí mucho frío. Hoy hemos estado entrenando casi con dos grados bajo cero. Y verlos que van todos y con la ilusión que van, aunque luego se van con frío, pero bueno, al final eso es gratificante y te animas a seguir día a día. Hemos empezado con un poquito de técnica y ahora ya los estamos metiendo un pelín más de fondo para que al final lo que nos da es la hora que tenemos de entrenamiento con ellos y bueno, los meteremos unos cambios de ritmo y tal ahora para ver qué tal la primera carrera. Abarcan ciclocross, bici de montaña, carretera y pruebas de pista. Es decir, casi todo el año sintiendo este deporte con chicos y chicas de entre los nueve y los catorce años. Vamos ya con las previsiones del tiempo. Suben las temperaturas mañana en la Moraña, alcanzaremos 10 grados de máxima y lucirá el sol. Las mínimas siguen siendo cortas también en la capital aulense, donde el mercurio descenderá hasta los 5 grados bajo cero, aunque en las zonas centrales subirá hasta los 11 positivos. De camino a la comarca, barco, piedraíta, heladas de madrugada y cielos despejados. Temperaturas máximas en ascenso. Y en el Valle del Tietar se registrarán las máximas más altas de hasta 15 grados en localidades como Candeleda o La Adrada. Catorce se esperan en Arenas de San Pedro o Piedra Alaves. Las mínimas serán cortas pero positivas. También en el Valle del Alberche, donde se espera un día despejado y máximas en ascenso, en el rango de los 12-13 grados. Sin nubes también se espera la jornada en Tierra de Pinares. En las Navas del Marqués la máxima prevista es de 10 grados, la mínima un grado bajo cero. Por lo tanto, mañana se espera un ascenso de las temperaturas máximas y cielos despejados. En la capital aulense se llegará a los 11 grados en las horas centrales. Ya de cara a los próximos días el sol será protagonista. Las mínimas serán cortas, aunque menos que en jornadas pasadas, y las máximas seguirán subiendo ligeramente, al menos hasta el domingo. Puebla zona del tiempo, como es habitual, nos vamos. Gracias por estar ahí. Gracias. Gracias. Gracias.